Hola mis amores, ¿cómo han estado? Aquí me les estoy haciendo un pescadito en cojo, mis amores. Ya lo tengo en la estufa. Ya le eché lo que es el achote. Ya le eché ajo. Ya va a estar, mis amores. Después le eché la latita en cojo. Como ustedes saben, el pescado es bien blanco. Ya estoy cocinando el arrocito. Ya estoy, mis amores. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado, mi gente preciosa? Yo siempre les mando a decir que los quiero mucho. Muchos besos para todos ustedes. Y sepan que los aprecio, mis amores. Estamos haciendo arrocito. En el arrocito yo casi lo hago con un poquito de sal, mis amores. Un poquito de aceite. Y así nomás blanco. Porque no me gusta echarle color. Lo hago así blanco. Solo cuando hago precocido, sí, mis amores. A ver si le he hecho ya con firme. Y lo demás. Y ya, como decir, otra cosita no le he hecho, mis amores. Solo lo más importante que es el, como les digo, el achote. Y ya, vamos a echarle los cominos. A ver. Que escale el coco. Este es filapia en coco, mis amores. Esto va a quedar delicioso. Delicioso como para chuparse los dedos, mis amores. Vamos a echarle ya la cebollita. El chile. El filato. De todo un poco. Pero esto va a quedar delicioso. Delicioso. Este es sopa de pescado. Pero miren, mi amor. Queda más rico. Sale con lantito. Queda más rico todavía con el puro coco, mi amor. Ahorita como no tengo coco en sí. Entonces vamos a echarle de este, ¿no? De este vamos a echarle. Un poco de blanco. Ahorita no tengo. Ya le echar el cilantro. Vamos a echarle la cebollita. Como les digo que el pescado es blando. Esto es rápido. No manda con mucho. Vamos a cocinar yuca. Me manda con mucho uno el pescado. Y es blandito. Blando, blando, mis amores. Ya, a mí me gusta más el pescado. Me ha dicho pescado y lápia. Porque lo siento más bien. A mí el robalo casi no me gusta. Mentirosa afuera. Pero ya he pegado el lápiz y me fascina. Me fascina. Ya el robalo sí que no. Estamos echando la lata. La lata de cojito. Ya le eché el consumen. Ya le eché los cominos. Ya le eché el pulando. Esto va a quedar rico. Ya le eché el chile. Y ya le eché el chile. Y ya le eché el chile. Esto va a quedar. Ve que se os vean que rico huele. Huele rico. El arrocito. Me gusta que quede enterito, mis amores. Y el arroz. Que quede enterito. Ya le eché el coco, mis amores. Como les digo, que se cabe bien blanco. Ya le eché la cebollita. Pimienta. Bueno, ya le eché el chile. Ya tiene todo. Tiene achote. Va a quedar rica. Pulantro. Chile, cebollita. Y ajo. Porque el ajo no debe de faltar. Miren, déjela. La cebollita. La cebollita. La cebollita. No debe de faltar en la comida. Ya lo puse. Esperando que esté fechadito. Ya puse la yuca. Hoy va a haber yuca. Yuca yuca. Oye, va a haber yuca. Oye, va a haber yuca. No me gusta cuando. Agua, agua, natalicia. Mita. Tiene la bien la gala y también. Tiene la bien sucia. Eso va a quedar. Morroco todo. Ay, no, Dios mío. Vieran qué polvazón pasa por aquí, mis amores. Cuando pasan los carros arriados, yo les aseguro. Es polvazón, mis amores. Me encanta el pescado. Sea alisado. El otro ya dice alisadito. Sea frito, en coco, en torta de pescado. Como sea, me encanta, me encanta, mi amores. Es rico el pescado. Esperen, es rico. Es rico. Ya la yuca aquí la tengo, ¿ya? Ya. Ya está empezando a hervir. Para. Después solo servir, mis amores. Vieran que cuando pasa acá, los polvazón se meten. Siempre tengo que estar limpiando los muebles de acá a la mesa. Porque en una polvazón. Y no quiere ni llueve ni sabores. Está bien así. Que está como opaco. Pero cuando llueve es bueno porque. Este. Baja el cuerpo, mis amores. Y así como. Mis corazones. No se puede. Así no se puede. No se puede. No se puede. A todo hervir, miren. Que rico. Está rico de sabor. Mis amores. Bien. Está delicioso. Esto está tremendo, mis amores. Mucha vez que. Comino. Aquí en este boquecito. Porque. A veces mis amores. El de paja. El de olor. Entonces. Se abre un boquecito. Porque lo mantiene así. Como a mí me encanta la pimienta. Pero de esa pimienta que. Que venden. Ya. Se la muelen en casa. Porque es otra pimienta que venden ahí. No. No me parece. No es buena. Esta es buena. Porque. Vieras. Que rica. Huele tan rica, mis amores. Que vieras. Y lo pongo aquí. En este boquecito. Para mantenerlo. Miren. Así queda el pescadito. Miren. Que delicioso. Un arrocito blanco. Yuta. Miren ahí. Yuta. Arrocito blanco. Yuta. Yuta. Miren. Yuta. 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 Yuta pescadito. Delicioso. Para chuparse. Porque lo veo bien rico. A pesar que es poco de lata. A veces. Me despido. saluditos muchos besos para todos ok ahorita vamos a comer que rico y el hambre que la comienza que rico pescadito bye bendiciones para todos